17ª edición del Torneo de Fútbol Sala de Arcos de Jalón. Me encuentro ya con el concejal de Deportes, Eduardo Bayo. Muy buenas. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, 17ª ediciones se dice pronto. ¿No es fácil conservar un torneo de este nivel y de esta calidad tantos años? Es bastante complicado y cada vez más. Cada vez más, de hecho, creo que somos el único municipio de la provincia que mantiene una maratón de fútbol sala. El Almazán ya no lo sacan, San Esteban de Gormaz en el grupo tampoco. Y aquí a base de esfuerzo, remodelaciones del campo de fútbol, facilitarles Esquelo Agar y instalaciones, pues lo vamos consiguiendo con gente de fuera, de Barcelona, de Benidorm. Vamos a comenzar por el número de equipos que participan en esta edición y ya me has dicho alguna ciudad, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde estáis consiguiendo equipos? Pues hay 16 equipos apuntados. Siempre ronda entre 16 y 20 equipos más o menos. Bueno, vienen de Barcelona, vienen varios, vienen dos o tres. De Madrid vienen otros dos o tres, de Zaragoza. De Benidorm vienen dos equipos también este año. Y luego, pues bueno, vienen equipos que tienen un amigo a lo mejor en una pedanía de aquí de la comarca y vienen y hacen un equipo con gente de la ciudad que venga, como sea de Madrid o de Zaragoza o de Barcelona y saben algún equipo también de la comarca de aquí de Arcos. Son dos equipos solo. Evidentemente, el hecho de premios económicos, de la cuantía que ponéis aquí, también invita a que buenos jugadores, a que estos equipos que vemos además en muchos lugares de España jugando maratones fin de semana tras fin de semana, vengan también aquí a Arcos, que el nivel que veamos sea este, que es muy alto. Desde luego que el principal motivo para los equipos es el premio, es el premio de 2.000 euros que se le da al primer clasificado, de 800 al segundo, y luego este año hemos cambiado, vamos a repartir a tercero y cuarto porque la consideramos una final de consolación, no se va a disputar y que se repartan el premio entre ellos. Pero el principal motivo, desde luego, que es el económico, para que venga gente de este nivel y de tan lejos. Y una de las claves para poder realizar un torneo 24 horas al uso, que es estar más o menos 24 horas jugando sin parar, es el hecho de tener instalaciones como las que tiene Arcos. Tener dos pistas, poder jugar partidos simultáneos, si no 16 equipos con grupos de cuatro sería imposible acabarlo en 24 horas, ¿verdad? Sí, con dos pistas, lo que te decía antes, siempre están las dos pistas ocupadas, y luego pues al jugador que viene, tenemos también una discoteca aquí en Arcos, pista al prosalar, tenemos una piscina municipal en las condiciones óptimas y también se les da una entrada gratuita a todos los jugadores que vienen para que... Al final es una mezcla de todo, las instalaciones, las facilidades que se les da, las condiciones y todo eso al final hace que los equipos vengan muy a gustamente. Además, Eduardo, me acuerdo que estuve aquí haciendo el reportaje de fiestas el año pasado, que me lo pasé muy bien, por cierto, y sobre todo esta pista exterior, yo no recuerdo igual, ¿habéis hecho algún cambio? Veo las gradas y alguna cosita nueva, ¿no? Sí, este año hemos puesto dos gradas móviles, que utilizaremos luego a posteriori en las fiestas para la pelota a mano, para el campo de fútbol de la Alcóbrega, y luego también hemos... La pista patinaba mucho y los jugadores se quejaban mucho de que no se daba el espectáculo real que ellos con su nivel podían dar. Entonces, pues, la hemos pulido, la hemos pintado de nuevo y se ha parcheado con una masilla especial y, como podrías ver, este año no patina nada, absolutamente. Además, nos está respetando el tiempo, es un fin de semana soleado, caluroso eso sí, que eso también perjudica un poco a los que tienen que jugar tantos partidos, pero creo que todo está saliendo bien, ¿no? Sí, para mi gusto, demasiado calor. Pero bueno, lo que salga bien o salga mal, eso se verá cuando termine el torneo. Yo confío con la gente que tenemos colaborando y trabajando con nosotros, todo salga perfectamente. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Vamos a hablar también con algún integrante, con algún organizador y con algún miembro de algún equipo. Muy bien, muchas gracias a vosotros, chicos. Un torneo de estas características trae a muchos equipos de fuera y, por supuesto, también los locales se animan a formar equipo. Estimado aquí con uno de los miembros de uno de los equipos del Concejalón. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Bueno, Jesús, cuéntame, ¿qué tiene este torneo que trae a tanta gente, que trae a equipos tan buenos y de tantas zonas de España? Pues yo creo que, a ver, el premio es muy apetitoso, ¿no? Porque 2.000 euros nos lo dan hoy en día en muchos torneos. Nosotros vamos a bastantes torneos y esta cantidad hasta en grandes ciudades porque, a ver, Arcor de Jalón tiene 1.200 habitantes, pero fíjate, ciudades como Arnedo, eso que tienen más de 5.000 y casi llegan justo a este premio. Entonces, la localización también, pues viene muy bien, ¿no? Entre Madrid, Zaragoza, ¿sabes?, a ciento y pico kilómetros, una horita y pico, está muy bien. Yo creo que todo eso. Además, tenéis la oportunidad de competir con grandes equipos aquí. Han pasado jugadores de primera división, de plata, vienen mucho a este tipo de torneos. O sea, el nivel es muy, muy bueno y muy bonito de ver. Sí, sí, sí. Por ejemplo, viene Pichón muchos, todos los años. A ver, hay un equipo que últimamente tiene la hegemonía aquí de victorias. Los demás intentamos siempre, a ver, nosotros también, como segundo equipo que llegamos siempre a la final, intentamos ponérselo cada vez más difícil, pero, hombre, la calidad de los jugadores que durante todo el año juegan en primera, en ligas, pues sí, incluso la liga francesa, el fútbol sala, es que nosotros no entrenamos y al fin y al cabo nos juntamos los amigos y demasiado que llegamos a conseguir este nivel. Son tres partidos de grupo, cuartos, semifinales, final, si llegues a la final como solís hacer. ¿Cuál es la clave, cuáles son los trucos para durante 24 horas ser competitivos y llegar hasta el final bien? Porque al final, en estos últimos partidos, los detalles físicos, esos detalles son muy importantes, casi más a veces que la calidad en partidos igualados, ¿no? Sí, a ver, el físico hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo jugadores, a ver, los jugadores como yo, que ya tengo 35 años, a ver, hay que racionalizarse muy bien el físico y después, pues, tener un equipo largo, sobre todo, nosotros tenemos suerte de tener 12, 13 jugadores y la verdad que la media edad nuestra es de unos 25 años, 26, entonces, yo la subo un poquito, pero bueno, está bien, entonces yo creo que eso es la clave. Oye, para ganar a esos equipos que son técnicamente mejores que tienen el balón, ¿sois más de echaros atrás y esperar o intentáis ponerles en aprietas en un partido más intenso? Pues, a ver, hemos tenido muchas probatinas ya, entonces, hemos tenido muchas oportunidades para intentar, a ver, suplir eso que nos falta, Entonces, hay veces que intentamos quedarnos más atrás, pero por lo normal les damos un tú a tú y, bueno, pues hay ratos buenos, otros ratos que igual te meten tres goles y son muy difíciles de alcanzar ya, entonces, no tenemos claro cómo hacerlo, pero bueno, según veamos cómo está el nivel de ese equipo, pues intentaremos plantarle cara. Bien, pues mucha suerte, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Me encuentro con los vigentes campeones, con uno de los favoritos como cada año a ganar este torneo, estos chicos de Aranjoz, muy buenos, ¿cuál es tu nombre? Asensio. Bueno, Asensio, ya os estamos viendo jugar, de momento bien, otro año que venís aquí a Arcos de Jalón, ¿por qué venís cada año aquí? Pues, yo es el primer año que vengo, pero bueno, la verdad que esta gente me está comentando que el trato muy bien, que la organización de la maratón es muy seria, y que bueno, pues seis años ganándola y no vamos a parar. Sí, además, lo que pasa aquí es que con premios tan altos como estos dos mil euros que para el primer clasificado al final venís gente, que sois gente que jugáis en equipos de nivel, no sé si me puedes describir un poco dónde juega algún jugador o alguna... No, en realidad, más que jugadores de nivel, somos jugadores que jugamos muchas veces juntos, no hay ninguno fuera de serie que estemos jugando segunda, primera y cosas así, pero sí, lo bueno es que jugamos muchos años juntos y nos compenetramos muy bien. Pues he visto en este partido y os habéis desgastado lo justo, yo creo que una de las claves para llegar frescos son tres, son seis partidos creo hasta la final, es el hecho de saber dosificar y saber llegar con frescuras al final, ¿no? Sí, ir haciendo cambios, mover el balón y no matarse, que al final la maratón se hace muy larga. Oye, ¿eres consciente de que todos os quieren ganar? Sí, sí, bueno, está claro, eso es normal aquí en esta y en todas las maratones, al final la gente se apunta por divertirse, pero también el premio es muy grande e interesa ganar a todo el mundo. Estás viendo el nivel, has podido ver algunos de los equipos que vienen, hay equipos en muchos lugares de España, Arcos de Jalón, siendo un pueblo de Soria, atrae muchísima gente. Sí, bueno, yo ya te he dicho que es la primera vez que vengo este año y todavía no me da tiempo a ver el nivel, pero aquí mi compi sí que ha estado a ver algún veterano por aquí. Lleva seis años jugando y él sabe el nivel que hay en la maratón, el tema de jugadores, equipos y eso. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Bueno, Pablo, lo que comentaba, que Arcos de Jalón al final con el premio que tiene atrae equipos de toda España y equipos de gran nivel, es un nivel muy alto que tiene este terreno. Sí, tiene bastante nivel el maratón, es bastante, pero bueno, que pelear contra cualquier equipo, al final una maratón cualquier equipo te puede ganar. Al final, ganar tantos años seguidos, ¿cuál es la clave? Porque cualquier meter la pata en un partido te echa fuera, pero todos los años se regular es. Sí, es difícil, pero bueno, hemos tenido suerte, también algún año hemos pasado varias tandas en penalti, varios años, pero bueno, al final un poquito de suerte y que también lo hacemos bien, pues bueno, nos ha valido para ganar varios años. Muy bien chicos, pues muchas gracias y que haya mucha suerte en el torneo. Gracias. Gracias. Siempre hablamos de los jugadores y del nivel físico, pero también los árbitros tienen que pitar muchos partidos y es muy importante también que estén considerados. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús, bueno, lo que te decía, son muchos partidos también, el nivel va aumentando los partidos, va aumentando la tensión también, imagino que es complicado también pitar tantos partidos, ¿no? Bien, pero se lleva muy bien, vamos dosificando y nos vamos turnando, luego vienen mis compañeros para hacernos un relevo, va bien, va bien, la gente se porta bien, de momento muy bien. Muy bien. ¿Cómo se va, según va evolucionando el torneo, se va jugando dinero, porque hay mucho dinero en juego, imagino que la tensión va aumentando, ¿cómo intentáis lidiar cuando ya llegan a ese punto los partidos? Bueno, pues cuando ya hay unos cuartos de final, semifinal, pues la gente ya va más al límite, pues bueno, cuando hay faltas por cortarlas con tarjeta, ya está, simplemente, las reglas del juego, simplemente, la gente, pues claro, va un poco más al límite, ahí dejamos un poco más de contacto, pero claro, en cuanto hay una zancadía ya, pues hay que cortar tarjeta amarilla. Muy bien, pues que vayas todo muy bien. Muchas gracias. Estamos viviendo la tensión de los partidos desde el banquillo, estamos aquí con el equipo de Barcelona, primero, ¿cómo se os ocurre venir desde tan lejos aquí a jugar un torneo? Bueno, ya vinimos el año pasado, la verdad que disfrutemos bastante, el único tema de la pista que resbalaba mucho y como vimos que la arreglaban, pues decidíos venir aquí y el premio que es bastante importante, claro. Muy bien, viendo desde dónde venís, imagino que sois de estos que cada fin de semana buscan un maratón de futbol sala, buscan jugar estos torneos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, hace dos semanas estuvimos en La Rioja, en Arnedo, también jugando uno, ahí en Santa Coloma y Barcelona hay miles y así vamos todo, cada fin de semana a muerte. Oye, ¿cuál es la clave para estar, porque son muchos partidos, cada fin de semana hay que estar fresco, hay que descansar, ¿cuál es la clave para ganar un torneo de este tipo en el sentido de que son partidos de gran nivel y que hay que ir dosificando para llegar al final? ¿Cómo lo intentáis llevar siempre? Hombre, sobre todo ser muchos, ser muchos, cambios rápidos y intentar evitarse carreras y partidos difíciles en cruces y descansar, descansar y comer y descansar. Bueno, aquí en Arcos de Calo nos tratan bien, ¿no? ¿Se habéis repetido? Sí, hombre, nos han tratado bastante bien y la verdad que estamos muy contentos. Pues queda mucha suerte. Vale, muchas gracias.